¡Sí, sí, sí! No me jodas, hombre. Mierda. Señor, tengo noticias. A ver, Perea, ¿qué es eso tan importante que tiene que decirme? Tengo novedades, señor. ¿Ah? ¿Por fin ha encontrado el patrón que andábamos buscando? No, eso me parece que no. De hecho, tengo mis dudas de que realmente exista. Ya, bueno, eso ya lo veremos. ¿Qué ha encontrado entonces? Creo haber descubierto la identidad de la joven del pantano. ¿Ah, sí? ¿Tan pronto? Eso parece. Después de cotejar los datos y detalles hallados junto al cadáver, con los expedientes de las mujeres desaparecidas en el último año y medio, estoy casi seguro de haber encontrado una coincidencia con el vestido que figura en uno de los expedientes. Verá, Perea, casi no me vale. De acuerdo. Estoy seguro, entonces. Eso está mejor. En fin, ¿cuál es la identidad de la desdichada que encontramos en el pantano? Su nombre era Margarita Sanabria. Era la sobrina de Marcelino y Manolita, los dueños del bar El Asturiano. Era la sobrina de Marcelino y Manolita, los dueños del margarita, 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 los dueños del margarita,